Esta samba es el sueño de mi infancia que hoy se hizo realidad. Quiero vivir un día en una casa vieja, con rejas y malvones y un patio colonial. Oír una guitarra en manos de un amigo y matéres silencios debajo del parral. Oír una guitarra en manos de un amigo y matéres silencios debajo del parral. Quiero que por las noches la luna deje el cielo y se hunda en el aljibe sonriente y feliz. Que me recuerde siempre los ojos que se fueron de un rostro imaginario que un día yo perdí. Que me recuerde siempre los ojos que se fueron de un rostro imaginario que un día yo perdí. Un portoncito verde delante del camino de ladrillos conjuntos de patos y humedad. Al terminar el patio un horno y un portero y la canción del viento sobre el cañaveral. Al terminar el patio un horno y un portero y la canción del viento sobre el cañaveral. Tres plátanos justo enfrente y con mi viejo mateando al atardecer. Volver a aquellas horas de ensueño y serenada y ver a mi viejita dormida en un sillón. Cantarle despacito decirle que su hijo ha vuelto tras el tiempo por no perder su amor. Cantarle despacito decirle que su hijo ha vuelto tras el tiempo por no perder su amor. Tendré una madre selva con flores muy sencillas donde los picaflares se acerquen a beber. Un portoncito verde delante del camino de ladrillos conjuntos de patos y humedad. Al terminar el patio un horno y un portero y la canción del viento sobre el cañaveral. Al terminar el patio un horno y un portero y la canción del viento sobre el cañaveral.